de la contienda electoral en la capital del departamento de Antioquia ya está con nosotros en el set de consejo de redacción candidato buenos días y bienvenido buenos días Paula muchas gracias por invitarme cuando quieran aquí estaré claro que sí candidato pues además de conocer sus propuestas también el panorama político nos interesa hace aproximadamente cinco días usted propuso una alianza con estos otros candidatos con Juan Camilo Restrepo con Juan David Valderrama con María Paulina Guinaga y con Daniel Duque pues quien ya no está en la contienda electoral siguen en conversaciones o definitivamente eso ya se esfumó esa posibilidad ellos se reunieron y no lo tuvieron en cuenta la propuesta como que no les caló se esfumó esa y ya sacaron uno nuevo candidato nosotros citamos a a esa alianza con el fin de preservar que haya candidaturas alternativas es una alianza que lo ideal es que se hubiera dado antes del del cierre del tarjetón pero es una conversación que se está dando cierto es una conversación que me ha pedido que mantengamos de manera privada yo creo que es importante porque se crean se empiezan a crear lazos de confianza y lo más importante es que nosotros vamos a garantizar que exista una candidatura alternativa entonces ahí estamos ahí estamos conversando nosotros nos hemos reunido como te digo de manera privada y es estar aquí que la gente tenga una opción y que no nos dejemos apabullar por la polarización pues que no solamente algunos proponen sino que les conviene candidato pero hay encuentro programático o esa alianza pues para intentar es decir alternativamente a ver si lo logramos o realmente con César con Daniel con Juan David con María Paulina hay puntos de encuentro en lo programático en esa propuesta de ciudad que tienen ustedes que tiene usted Felipe Bello invité a personas yo siempre he dicho que las alianzas tienen que ser alrededor de las ideas y no en contra de las personas entonces yo invité a conversar a Juan Camilo a María Paulina a Juan David y Daniel con los que siento pues alguna afinidad yo sé que ellos tienen tienen ahí su alianza pero es el hecho es que garanticemos que al final haya una candidatura alternativa y que no nos dejemos apabullar por esos escenarios de polarización entonces es alrededor de las ideas es alrededor del propósito es alrededor de algunas propuestas son personas en las que yo tengo confianza y yo podría inclusive nombrar en mi gabinete. Felipe mucha gente dice que candidato tan bueno pero tan inoportuno en la época actual donde hay una polarización y donde alguna manera parece fico con una candidatura que viene después de una presidencial mucha gente habla de la propuesta suya muy interesante usted va hasta el final o sea usted digamos no le sale esta alianza con los pequeños que llaman algunos analistas podría usted tener acercamiento con alguien para decir bueno yo declino en favor de o usted definitivamente va hasta el final. Juan B yo estoy acá por mis hijos por el futuro de esta ciudad yo no estoy acá buscando puesto yo he sido empresario toda la vida y aquí vamos a dejar la piel en esta campaña y cuando yo sea alcalde la vamos a dejar por esos proyectos pendientes y urgentes que tiene esta ciudad esto es una conversación para hacernos fuertes esto es una conversación para no dejarnos desaparecer nosotros veníamos creciendo y de manera consistente en las encuestas yo yo siento que las encuestas son un elemento importantísimo de medición las encuestas no se pueden deslegitimar y yo siento que eso es lo que ha pasado en las últimas semanas y yo creo que eso esa conversación es una respuesta a eso entonces salimos con con otra encuesta falsa poniéndonos de segundos como salieron cuatro o cinco cierto no es hacer un llamado yo me identifico con estas personas y eso digamos nos resalta dentro de esa cantidad de candidatos que hay yo también creo que mi candidatura juan es una candidatura buena y es una candidatura buena porque nosotros somos los únicos que estamos hablando de esas soluciones urgentes que requiere la ciudad y yo no creo que la ciudad nos vaya a dejar tirados yo creo que la ciudad necesita una alternativa la ciudad y yo no conozco en la historia reciente que haya habido solamente un candidato y yo siento que esos aprendices de candidatos de la administración actual no tienen ninguna tracción no tienen el favor popular entonces la gente va a necesitar una opción y va a necesitar una alternativa y esa alternativa es la que de verdad le proponga a la ciudad ejecutar y emprender esas soluciones urgentes que necesitamos y que hace tiempo están sin sin adelantarse ya vamos a hablar de esas propuestas porque usted ha sido enfático diciendo es que hay unas propuestas que la ciudad requiere con urgencia y no se han desarrollado pero antes de esas propuestas porque Federico Gutiérrez no debería ser otra vez alcalde de Medellín ni Luis Pérez gobernador de Antioquia ni Federico Gutiérrez ni Daniel Quintero nosotros tenemos los mismos problemas de siempre que algunos quizás o no pudieron o no quisieron solucionar y tenemos los mismos problemas de siempre necesitamos Felipe nuevas miradas para esos mismos problemas de siempre es decir ellos ya tuvieron su oportunidad y no lo resolvieron lo que hay que resolver entonces si usted es alcalde que resolvería que viene con esta carga histórica que ninguno de ellos lo ha resuelto nosotros hablamos de tres cosas nosotros hablamos de orden progreso y de generación de riqueza para que no hablemos más de pobreza que es orden es recuperar la seguridad y devolverle la funcionalidad a la ciudad y que es la funcionalidad que recojamos las basuras que mantengamos las zonas verdes que tapemos los huecos que la educación la calidad de la educación vuelva a mejorar de manera progresiva recuperar proyectos como buen comienzo pero no nos podemos quedar ahí eso es una iniciativa que se tiene que cumplir los primeros 100 días de gobierno tenemos que hablar también de progreso de esos proyectos pendientes y urgentes que tiene la ciudad usted se acuerda aquí yo vine a presentarles yo estructuré ese proyecto que es el tranvía de la 80 que construir el tranvía de la 80 hay que construir el tren del río y la adquisición de trenes para que el metro vuelva a ser funcional en horas pico hay que tomar esa propuesta del gobierno nacional gusten o sonó para estructurar y asegurar la financiación de esos cinco metro cables que le llevarían progreso y mejorarían la economía la calidad de vida de nuestros territorios hay que construir esa conexión férrea con el con el túnel de oriente con ayuda de los privados y muy importante parques del río yo creo que parques del río ofrece soluciones transversales para todos los problemas que tiene esta ciudad movilidad calidad del aire y espacio para construcción de vivienda hablamos de obras y cuando hablamos de obras vamos a esa generación de riqueza las obras generan empleo empleos directos empleos indirectos y eso es lo que necesita esta ciudad inclusive con una política contra cíclica en materia económica tenemos que ir a reparar los barrios retomar la contratación social que el dinero de la alcaldía se vea en los territorios e impacte la calidad de vida de la gente no solamente nosotros tenemos que garantizar un tránsito de la a la educación superior a gente que lo que necesita es trabajar intentamos formar para el empleo y para eso tenemos a nuestras instituciones educativas que dependen del municipio que son el pascual bravo el colegio mayor el itm con los que podemos formar rápidamente para el empleo y enfocarnos mucho en nuestras mujeres las empresas no son nuestros enemigos lo que tenemos que darles a todo el territorio y a todas las personas de esta ciudad la posibilidad de que puedan acceder y convertirse en empresarios apoyar a nuestros emprendedores abrirles la llave del acceso al capital y que cambiemos esa ecuación y que esa inversión social no esté hoy en subsidios sino ponerla hoy adelante aquí en la acción para que sea una herramienta para que generemos riqueza y tengamos una ciudad mucho más próspera candidato hoy en esta emisión estábamos abordando el tema de la paz total específicamente ese proceso que arrancó con líderes de grupos delincuenciales organizados en el valle de aburrá y uno de los delegados del gobierno nacional mencionaba que para los próximos gobernantes pues sería clave conocer cuál sería su enfoque militar usted cuál qué visión tiene sobre este proceso y cuál sería su enfoque la paz total nosotros siempre sostenemos que la gobernación de la alcaldía tienen una función y es administrar el departamento y la ciudad cierto esto no es para ser política y hay que tener esa interlocución y esa armonía con el gobierno nacional no solamente para poder ejecutar todos los proyectos pendientes que les mencioné que todo requiere del concurso del gobierno nacional sino para estas iniciativas que afectan nuestro territorio entonces cada cuatro años vamos a mandarle a nuestro joven es un mensaje de impunidad y que no pasa nada si delinquen yo creo que hay que estar muy presente en esos acuerdos de paz total porque si se manejan bien manejados y si garantizamos que esas bandas criminales le digan no a la extorsión le digan no al turismo sexual le digan no al fleteo yo creo que garantizando que no haya impunidad podemos sacar un acuerdo provechoso para la ciudad bueno preguntas cortas o respuestas cortas señor derecho izquierda eso es lo más difícil de todo no fácil usted derecho izquierda yo no me dejo etiquetar sobre todo en esta contienda porque la ciudad necesita son soluciones técnicas y necesitas quien tenga la capacidad de sacar hacia adelante es una dos preguntas muy fácil usted cree necesario más metro cables o el tren del río cuál de los dos es prioritario usted que sabe si alguien sabe ese tema de los candidatos es usted tren del río pero por poquito o sea hasta un por poquito como así por poquito no por poquito digo yo por poquito le ganan los metros una función social muy importante pero no podemos emprender esos metros cables sin tener el tren del río esto sobre todo esa esa carga de los tranvías de los metros cables es necesario que nos conecte con los otros municipios del área metro bueno turismo a todo precio o turismo planificado turismo planificados son siempre más importantes los habitantes que los turistas gentrificación o desarrollo desarrollo hasta el edificio de pm detrás de paula detrás de nosotros allá se ve a quién pondría usted en la gerencia de pm o qué perfil por lo menos necesita esa que es nuestra joya y que la con tantas dificultades ha tenido recientemente ese es nuestro activo más valioso ahorita ustedes antes de que iniciar la emisión estábamos hablando de encuestas en pm que nombrar a una persona que tenga el conocimiento técnico hay que volverlo solamente conocimiento técnico a la gerencia sino a las vicepresidencias hay que recuperar el gobierno corporativo y para eso hay muchas herramientas con eso con la calidad de la gente con la recuperación del adn podemos recuperar la eficiencia y la productividad de pm hay que desinvertir en negocios que no han sido rentables que ponerle mucho ojo a finia al negocio de las basuras negocios que hoy no son rentables que son un problema para el pm pero son un gran negocio a nivel global hay que terminar hidroituango y empezar a construir la próxima central hidroeléctrica que yo haría una cosa muy importante yo volvería a sacar adelante esa sociedad de parques del río con epm como socio para que saquemos adelante esa construcción de nuestro modelo de ciudad y cuidemos nuestros recursos hídricos pero usted ya ha pensado en quién poner allá si es alcalde o por ahora el tema de gabinete no mi gerente es tal si se ha pensado y tiene que tener por poquito la calidad de un ex ministro del ramo así quién es buena pista venga como que construir la otra hidroeléctrica cuál está me enreda no hemos podido sacar adelante hidroituango en qué está pensando usted ese mensaje es importante porque es que no nos podemos dejar meter ese cuento de que ya las centrales hidroeléctricas no son alternativas son una gran fuente de ingresos para el departamento para la ciudad y siguen siendo una fuente de energía muy limpia las vamos a construir las vamos a construir con la ayuda de la ingeniería antioqueña hay varias hay varias una sobre el río san juan otra sobre el río cauca hay que aprenderle que lo defina ese nivel técnico pero de gran magnitud puede no creo que tan grande como hidroituango pero de qué magnitud de gran magnitud de gran magnitud lo que pasa es que el tema de pequeñas de pequeñas centrales hidroeléctricas hay que darle toda la gasolina y eso es algo por ejemplo pueden construir los privados una empresa de la magnitud de dpm debe emprender una próxima gran central hidroeléctrica usted ahorita candidato mencionaba el negocio de las basuras y eso me pone a pensar sobre esa situación que se está registrando en el relleno sanitario la pradera cuál es su visión sobre este tema se le apuntaría a la construcción de un nuevo relleno sanitario o cuál sería su enfoque en el tratamiento de los residuos yo entiendo que el tema del vaso altair es algo que digamos que se puede corregir en el en el cortísimo plazo pero el 85% más o menos de todos los residuos sólidos son aprovechables nosotros tenemos que cambiar la forma que manejamos las basuras eso es un negocio y es un negocio a nivel internacional existe inclusive temas de incineración de aprobación de aprovechamiento de los residuos orgánicos yo creo que hay que variar eso que no estemos transportando basuras de de un lado para otro no sé si hablar del tema un ético que tiene un tema importante hoy es un día clave hoy hablarle de la relación de los municipios del área con vamos a hablar de ese tema sé que es experto en esos temas de planificación esa relación entre medellín como municipio núcleo y los municipios del área metropolitana tan desigual hay veces o sea no ricos tan pobres a los extremos barbosa caldas y una ciudad como medellín tan pujante que no le ayuda a los municipios hermanos que hacer con eso yo no estoy de todo acuerdo en tu apreciación juan yo creo que medellín es el municipio núcleo municipio aporta más del 80 por ciento de los recursos del área metropolitana el área metropolitana emprende obras importantísimas en toda su área de influencia yo creo que inclusive se podría extender esa área metropolitana había municipios que inclusive tienen un poco más de interacción con medellín que algunos que están en los extremos de lo que hoy se comprende como área metropolitana yo inclusive aquí hay un mensaje muy poderoso y ahí está el tren del río para conectarse todos los municipios del área metropolitana hay aquí hay un mensaje muy poderoso de solidaridad regional o sea medellín no puede crecer mientras los otros municipios no tienen el mismo horizonte de oportunidades y hablo de antioquia hablo de otros 104 municipios donde no existe ese horizonte de oportunidades que es deseable entonces medellín tiene que pensar en cómo mover su industria impulsar a sus municipios para que nos imaginemos una gran ciudad que comprenda por lo menos ese parque central de antioquia ahorita le contestó a juan que no no se quiere dejar encasillar ni de derecha ni de izquierda pero evidentemente usted centro derecha y por ahí pega paulina guinaga por ahí pega juan camilo restrepo por ahí pega profesor rodolfo correa porque a rodolfo no lo invitó a la alianza uno se puede reservar el derecho a contestar nombre pero estamos en una conversación abierta y franca porque porque por líneas le da pero pero qué no le sirve rodolfo correa reservas con rodolfo tengo mis reservas porque qué pasa no me parece me parece una candidatura de la que no me queda claro su origen para la candidatura llena de recursos me extraña que llena de que recursos de recursos llena de dinero me extraña que un profesor un ex secretario de despacho tenga una campaña tan bollante no no tengo ni es muy cara una campaña de la gobernación a la alcaldía suya en este momento señor car es muy costosa es costosa nosotros lo hemos emprendido en gran parte con recursos propios y empresario toda la vida con la ayuda de unos amigos empresarios que le han apostado a esto entonces cuando ve uno esa digamos esa exhibición de recursos a mí sí me genera alguna alguna extrañeza pero tampoco pues quiero generar la especulación y acusación de algo de lo que no conozco su origen y gilberto toón no creo que ni siquiera conozca la problemática de la ciudad yo no lo conozco he tenido la oportunidad de sentarme con él un par de veces es un señor amable yo creo que él es un muy buen invitado para un panel de opinión pero no creo que para ser candidato a la calidad de allí ni mucho menos para ser alcalde yo le he hablado de las vallas han sido muy exitosos sus vallas pero no voy a darle mucha plata yo no sabía que valía tanto cuánto vale una valla y quién se las paga a usted me las han regalado todas sabe si me las han regalado todos amigos empresarios nos dice vale presto estaba yo pero le presto estaba ya este otro mes nosotros ayudamos a ir con la producción la producción de una valla vale más o menos un millón de pesos masiva la producción pero alquilar el espacio estamos hablando de cuánto más o menos mensual depende del sitio pero eso puede costar entre 4 millones u 8 millones de pesos que el candidato gracias por acompañarnos volveremos a hablar porque usted la mejor opción para medellín cerremos con eso nosotros somos la mejor opción felipe porque medellín se merece más medellín se merece una alternativa no solamente quedarnos en este presente tan oscuro ni regresar al pasado medellín tiene que volver a brillar se vería en favor de quién señor se vería en favor de quién su candidatura y se sumaría cuál hasta el final david a paulina juan camilo yo voy hasta el final y cueste lo que cueste y pataleando lo que sea por no dejarnos invisibilizar medellín necesita una alternativa es que yo la voy a garantizar ese es el rollo todos proponen alianzas pero ninguno todos quieren que sea todos conmigo yo los hagamos analicemos sentémonos discutamos pero según en a mí me parece ser como la condición y así muy difícil no felipe en esa conversación lo que se garantiza es eso lo que pasa es que yo siento que nosotros venimos creciendo que vamos a seguir creciendo y si nosotros digamos en esa conversación no somos los que al final estamos punteando hay que tener reglas claras esto tiene que ser con reglas claras juego limpio esto es a voto limpio si señor felipe vélez gracias hombre felipe gracias porque a la orden volveremos a hablar en este proceso gracias felipe gracias paula